Hoy estamos representantes, en mi caso de Formosa, de La Pampa, de Tucumán, entre otros, firmando estos convenios que tienden a lograr cierta reciprocidad en la información, es decir, que así como nosotros recibimos y emitimos información de Telam, también Telam pueda tener aportes nuestros desde las provincias, de tal manera de vernos en nuestro caso, por ejemplo, reflejados lo que ocurre en Formosa, que se refleje a nivel nacional, lo cual va a hacer que los canales federales, como en el caso de Formosa, sean más federales, que el Consejo Federal de la Televisión Pública cumpla mejor el objetivo previsto y que Telam también llegue a todos los lugares del París, como tiene que ser por ser una agencia que refleja día a día la realidad cotidiana. Siempre se quiso federalizar la información, pero siempre fue muy difícil. La gestión de Martín García le ha impreso una dinámica muy especial y no es casual que estemos firmando esto con el compañero Martín, porque realmente es algo que lo veníamos conversando desde hace tiempo que felizmente se plasmó en el día de hoy. Y ya hemos llegado a un acuerdo, tiene que estar un representante de Telam como agencia oficial en el Consejo Federal de la Televisión Pública para trabajar mejor, para trabajar más ordenados y para que entre todos logremos un producto mejor, que es la información pública. Hemos sido formalmente invitados por el Consejo Directivo, el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario General, a integrarnos, efectivamente. Y hemos designado a Roberto Vaca como nuestro representante, que es el que está organizando el sistema federal informativo. Y seguramente vamos a invitar también a Gonzalo Carabajal, el gerente de audiovisuales de la empresa, para que tiene más experiencia en el Consejo, que también se integre. Lo que se busca es que Formosa sea vista en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, Tierra del Fuego sea vista en Misiones, en Jujuy, y Tucumán sea vista en Entre Ríos y en La Pampa. Es decir, que los argentinos podamos disfrutar de la calidad de vida, de saber qué pasa en nuestras provincias, de acceder a la información. Así como hemos venido recién de Venezuela y de fundado la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, para construir un sistema federal dentro de la patria grande, digamos, Latinoamérica y el Caribe, ahora hacia adentro hacemos lo mismo para rellenar los espacios vacíos de la democracia. Es un hecho histórico. Por primera vez un canal de la televisión pública tucumana tiene la posibilidad de tener una relación directa con un organismo nacional como TELAM. Esto significa tener mejor información, más información, y no manipulada políticamente. Digamos, sin otras intencionalidades que no sea la información en sí misma. Creo que es fundamental para el pueblo tucumano y me parece que también es el vehículo para que la información de Tucumán llegue al resto del país vía TELAM.